Bueno, Fernando, qué mala suerte esa bandera roja y sobre todo empezando la vuelta y en plena lucha con Gasly y Haas. Sí, la verdad es que igual hubiese habido alguna pequeña opción de entrar en Q3 porque justo cuando la bandera roja iba dos décimas y medio mejor que la vuelta anterior, así que hubiese dicho como quinto así y luego supongo que todos mejorarían un poco, pero igual noveno o décimo hubiese sido posible en esta Q2. Así que, bueno, el coche ha mejorado bastante de las free practice a la Crono, me he encontrado mucho mejor ahora, había mucho más grip, así que, bueno, en ese sentido con buen sabor de boca me quedo de la Crono. Bueno, es una Quali que se ha complicado también para Checo y Piastri y al final digamos que era un objetivo que queríamos, ¿no? Q2 está bien. Sí, hay sorpresas siempre, en la Q1 suele ser difícil de predecir y siempre hay uno o dos de los grandes que se quedan, entonces nos ofrecen posibilidades de entrar en la Q3, nos lo ha ofrecido en las últimas carreras y hoy creo que había otra pequeña posibilidad también, así que, bueno, bien. Las banderas me llevan ayudando las últimas carreras bastante, la bandera roja de Russell, la bandera amarilla de Norris en Bacu que no pudo completar la vuelta, así que hoy nos ha perjudicado pero de momento sigo ganando. Eso es bueno, ¿no? Pero es una regla de juego, Fernando. Una lástima porque es cierto, venías para entrar justamente a Q3 y allí hay oportunidades. Sí, esperábamos menos de la Crono, la verdad es que utilizamos tres juegos de neumáticos en la Q1 pensando que era nuestro límite y hemos visto que en la Q1 solo utilizamos dos y ya estábamos salvados y luego en la Q2, como digo, igual había incluso posibilidad de entrar en Q3, así que respecto a todas las sesiones del fin de semana, la Crono ha sido la mejor, sin lugar a dudas, así que ojalá nos dé esto una pequeña esperanza, una pequeña ventana de cada mañana. Es especial estos 400 grandes premios el fin de semana, aparte tienes un récord que va a ser para siempre, que nadie puede conformar 400 con las letras de su apellido, es genial. Te digo que los felicito porque... Alguna hora, hay siempre gente creativa que... No, pero imposible. No, pero bien, bien, muy bien, la verdad es que celebrar 400 grandes premios es un lujo, un privilegio el que he tenido en toda mi carrera, de estar en Fórmula 1 más de dos décadas, nunca pensé en llegar a la máxima categoría y mucho menos estar 20 años en ella, entonces cada carrera es un privilegio, un lujo el estar aquí, me siento muy afortunado e intento aprovechar cada minuto. Fernando, décimo tercera posición para tus 400 grandes premios, una lástima que no se pudo llegar más adelante, ¿no? Sí, pero bueno, la carrera es mañana y como digo, la sensación de todo el fin de semana había sido un poco regulera en cuanto al coche, teníamos un poco de dudas de cómo estábamos yendo y sin embargo ahora en la crono el coche iba muchísimo mejor que en ninguna otra sesión, así que no hemos hecho grandísimos cambios de la FP3 a la crono, así que es un poco un misterio, pero intentaremos ver qué ha cambiado porque el coche se ha transformado en otro mucho mejor ahora. ¿Muchas han llegado un tanto de chines que también? Sí, la pista está delicada, aunque el nuevo asfalto en último sector, en el foro, ha mejorado, creo que somos como dos segundos más rápidos que el año pasado, así que ha mejorado, pero sigue siendo México, y aquí el grip es muy bajito.